El primer punto se ilumina ya en el marcador. De nuevo Galán, Chingoto en la compensación. Tierra la volea, Galán de revés, obliga a estupar el error, la pelota al vidrio. Se queda la volea de revés de Galán, primer punto para dos superpibes. Muy lejos de la realidad, Albert, esto es muy complicado, sobre todo en la tele, que se ve que parece fácil. Yo me meto a jugar, yo estoy, estoy preparado. Y muy difícil, muy difícil hacer lo que hacen estos extraterrestres. Galán en suspensión, no da opción a estupar y sube el primer juego al marcador, break de inicio para la pareja 2. El mago de Chingoto, Dimeno, que le conoce, va a la espalda de estupar. ¡Sigue, sigue, sigue! Acata Galán. ¡Va a llegar también! ¡Qué barbaridad! Con el despliegue físico de Alejandro, Galán recupera su... ¡Bien! 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 ¡Sigue, sigue! De nuevo funciona la transición Se prueba, Chingoto en la pegada, qué barbaridad, qué barbaridad, ahora mismo son un vendaval en pista Las bolas le están meciendo todas las jugadas y por eso es el resultado Se marcha la volea de estupa y con ella llega el segundo break del partido Sardinero y levanta el globo, percute sobre Chingoto para tirarse a bloquear a la red Está jugando con este Chingoto en claro crecimiento deportivo en los últimos meses Coloca así estupa con el gesto Galán también Empieza el show time A pesar de la evidente dificultad en el partido Debería en el maquillum y Sigo, todavía percibiendo muy enchufado Animando siempre a estupa a pesar, como digo, de todo el partido La derecha de Galán Levanta atrás Ale, viene Atrás Franco, sale Vuelvo Martín, atrás, Franco, quinta, se va Tiro rápido, va a llegar Dineno y define Se probó Que funciona y que no funciona Atrás Franco, viene Martín Se van a dejar al medio y me parece estrago La anterior no, pero esta con mucha solvencia Franco se va Tiro, tres, cuatro Nadie Carajo Galán, el remate de estupa rápido Ahorita 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 Atrás Revés Martín, dedos Rebota, rebota, dale Se abre Martín Y a la Galán, de nuevo se aprueba No consigue impactar limpio Pero aún así es suficiente Porque la velocidad hace que estupa Estupa en suspensión Encontrando el por cuatro O porque no sabemos o porque encontramos la palabra justo Yo creo que es porque sabeis precisamente Si quedan, si quedan, si quedan Si quedan, si quedan Si quedan Si quedan Si quedan Alán en el esfuerzo Contra de Galán Contra de Galán Se va a llevar estupa Va con todo ¡Vamos! ¡Vamos! Se retomaban con humor los superpibes Este último punto Después de que Dineo saliese Casi hasta por Sony Por si salía con Dereo ¡Vamos! 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 Fuerza a la estupa Tirando con peso Fueron muy cortos Entonces ahí a justicia Pero sí han mejorado muchísimo el remate Sobre todo en su técnica ¡Vamos! 40-0 40-0 La volea Es la que se entierra ¡Vamos! 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 Intratable Contar un poco más también con su recorrido por Premier Padre y por su historia ¡Vamos! Ahora mismo están Pugnando por sobrevivir en este primer set ¡Vamos! 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 Esfuerzo Stupa, el amago de Galán es bueno pero no compra a Dineno. Están exigiendo de mucho físicamente a Stupa que tiene que ir. Toca Galán la primera, bloquea la segunda. Llega Martín Dineno, llega Martín Dineno porque Martín siempre cree que hay algo más allá. Tengo que intentar certificar, Stupa en la pegada, en suspensión. Sube Galán, bloquea con el revés, lo consigue, no con la derecha, Valencia Stupa que fue el choque. Se quedó, se quedó, se quedó. Creo que pronto de Galán, para subir a bloquear y se precipita directa al cristal. Algo ha cambiado Mati. Un poco a los dos, a Stupa y a Dineno. El hecho de que Poquechingo los estaba desactivando por el medio y Martín dice no. Trabajando Stupa. Llega Martín, Dineno. No puede limpiar la jugada a la espalda de su compañero. Permutando Stupa y Dineno en pista. Trabajando Stupa y Dineno en pista. Se da marcha. El bloqueo de Stupa, Zuc, dos iguales. Con el revés, por el paralelo a contrapié. Martín se fue a tapar el centro. La víbora Stupa se apura. Llega el break. Tres, dos, para Chingoto y Galán. Que palpas. Se tiene pista, tú que eres un privilegiado. Y lo puedes vivir y percibir. Que la pareja dominante se vaya sin oposición es cuando va a ser muy difícil. No hay opción porque empiezan a sentirse cómodos. Tiran una dejada. Alejandro Galán con la volea por el centro. Desarbola la ofensiva de los superpibes. Toca todo. Federico Chingoto bloqueando incluso casi sin darse cuenta. Y Galán con el coqueté. Galán ataca al espacio libre otra vez por el centro con la volea de revés. En realidad es que si recibís pocas bolas y fallás, en realidad estás fallando más de lo que te está tocando. Galán no la ha visto, Clara. Si tu compañero toca, imagínate, cinco bolas. Y erra tres, pero vos tocas una y erras una bola. Tienes lo más. Ellos necesitaban ganar la red, de alguna manera. Entonces no se ponían de acuerdo cómo hacerlo. Pero no porque no se ponían de acuerdo, sino porque estaba muy difícil hacerlo. A ver. La va a poner, la va a poner dentro. Pero Stupa camina y encuentra el por cuatro. Y ahora el vértice se afina en línea. Hasta ganar el globo forzado. Y cuando Chingoto tenía el... Los superpibes son indestructibles, ya saben. En la pegada. Llega Stupa. A total inteligente ahora el español que optó por un remate. Martín, ataca, Franco, sube, Martín, ahí. ¿Viene, viene? Martín, ataca, Franco, arriba. Martín, no, Franco, sí, Martín, sube. Tienes de acuerdo. Martín, Martín, no, Franco, sí, Martín. Muy bueno, muy bueno Chingoto. Que venía jugando al medio, todo al medio. Y cuando le sube dinero le cambia. Tiene un ordenador. ¡Ah, qué dejado! ¡Ah! En la pegada. Vamos, llega Stupa. A total inteligente ahora el español que optó por un remate. Loquea Galán en giro. ¡Cara vuelta! ¡Cara cuenta eso! Chingoto oxigena la jugada con el globo. El giro rápido. Sigue Chingoto trabajando. Y dinero tiene que poner el punto y final a la cometida. Stupa en suspensión. Dándole a Galán de su propio antídoto. Si no funciona por arriba. Animal Stupa desde el fondo de pista. Llega, llega Galán. Sí, a tocar. Chingoto la pone en movimiento. Se prueba Galán en la pegada. Llega Martín. Llega Martín. La dejada, la dejada. ¡El show! ¡No, time! Lo acaba Alejandro Galán. ¡Qué bonito está el Carpena! ¡Ale, ale, ale! No llega en la carrera. Stupa que dio opción a un Galán que no duda 40-30. ¡Atrás, revés, atrás! ¡Atrás, revés, atrás, revés! ¡Atrás, revés, atrás, revés! ¡Bien, bien, bien, bien! Galán se hace con la red. Stupa levanta el globo. Llega, llega Franco. Llega Franco para volar y castigar el remate de Alejandro Galán. ¡Es un get-to-get! ¡Atrás, revés, atrás! ¡Nada, nada, nada! ¡Atrás, ahí! ¡Qué achingoto! Se quita la pelota Stupa de encima como puede. En la segunda no hay opción. Para poder reanudar el partido. Evidentemente el público está en su derecho de no compartir. Algo que es muy normal entre jugadores. Y lo pide Stupa. Pide a las más de 8.500... ¿Cómo está, chico? Me la está comiendo bien, bien, bien. ¿Atrás? ¿Quién? ¿Algo más y más ni menos? ¿Vamos? Es Galán el que paga con la moneda. Llega Chingoto, sigue la carrera. Galán cubre la espalda de su compañero y pone el globo que se marcha al cristal. Siguen los super... Y la verja, ahora sí. No funciona Franco Stupaczuk y pone 5-4 en el mar. Tienen que llegar a la red. Que ahí cambia el partido. ¡Atrás Franco! Con Stupa, sí, el bloqueo es bueno. Galán se anima con la pegada. Pone otra más el argentino y se tira con la derecha. Y cuando lo tenía todo, cuando había hecho lo más difícil... Procede, viniendo. Existe con el globo sobre Chingoto que tira rápido y profundo. ¡Atrás Franco! ¡Atrás! ¡Atrás, dale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, dale! ¡Atrás! ¡Atrás! Se marcha a la derecha. ¡Fueron solventando, tapando... ¡Tapando sol... Al globo Dineno sobre Chingoto y sube a bloquear, pero no lo consigue. rápido, rapidísimo siempre Chigoto, jugador experto en el bloqueo se complica ese globo Martín Dinero, telegrafía ese envío sobre el Blayota, Agustín hoy creo que no atrás Franco no llega, está Franco más cierra Dinero, la red lo acaba con el remate Federico Chigoto para subir el 6-2 y 6-4 juego, 6 y partido para Chigoto y Galán que derrotan a Franco Stupaczuk y Martín Dinero y se clasifican a la final del Málaga P1 ¡Gracias! 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 Pagina